Esto es lo que necesito para irme al carajo, ok, ok, vámonos, no, 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 me digas eso Y bueno chicos estamos de vuelta con un nuevo video del día de hoy, nos encontramos en el servidor de Hypixel Pero esta vez vamos a probar una modalidad que muchos me habían pedido, ¿qué modalidad es? Bueno, yo creo que ya lo vieron por el título del video, ¿no? Pero por si tienen la duda, por si no leyeron bien, vamos a jugar la modalidad de Rush en Hypixel en los laboratorios estos raros Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida y pues comencemos con el video Bueno chicos ya estamos de vuelta con la primera partida Estamos, o sea, he de decir que esta modalidad de juego no es que sea mi favorita, ¿sabes? O sea, no se me da muy bien por el hecho de que, de que pues no soy bueno ni siquiera lanzando Enderpearl, ¿sabes? Soy bueno, pero o sea, está bien chido, está bien chido el hecho de que, de que puedas hacer esto Ay, ahora sí, venga, hasta luego crack, nos vemos en tu casa, y tú también ¡Oh! Sí, 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 que se quitó la pechera, what the fuck, ¿ando de pro hoy o qué pedo? Ando de pro, ¿verdad? Ok, eh, veneno, afilado, oh, what the fuck, nos dan de afilado, no, 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 escuché, what? Se rellenan, se rellenan los cofres bien rápido, ¿no? ¡Oh! Poción de regeneración, me dan todo aquí, what the fuck ¡Hola crack! Nos vemos en la siguiente ¡Hasta luego! Mira, mira, vamos a reventarlo, vamos a reventarlo, tenemos más pechera ¡What the fuck! ¡Lol! Oye, pues va a terminar siendo, va a terminar siendo que soy muy bueno aquí, ¿no? A ver, me iba a tirar una poción de veneno, pero... Pensando que era... Madre mía Cubo desgastando pociones Ok, esto por aquí, ¿y esto de qué es? Empuje a su mecha A ver, ahorita lo probamos ¡Espinas! What the fuck ¡Vamos al medio! ¡Uh! Pero, madre... Me quedo... Oye, 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 oye Oye, uff, uff, pensé que me iba a morir ahí, ¿sabes? ¡Hola crack! Nos vemos, hasta luego ¿Dónde está? ¡No, no! Que no me mate, porque si me mata, esto va a ser una mala... Va a ser... ¡Hostia, chaval! O sea, les juro Les prometo por mi canal Que esta es la primera partida La partida... No, no, no Escuché, escuché algo Escuché Esta es la primera partida Que juego en toda... Toda mi vida, iba a decir, ¿sabes? No, no puedo No puedo No puedo Salir corriendo de aquí Así no más porque quiero, ¿sabes? A ver, a ver, espérate Tengo la varita yo también Órale, a tomar viento, compañero A tomar... ¡Uff! ¡No! ¡Joder con el esqueleto! A ver, a tomar viento El esqueleto no se murió, ¿verdad? Ok Voy a comerme esto Voy a agarrar el cofre de por acá Dame que... No, 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 no Viene, 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 viene ¡Venga, hasta luego! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No! Es que... ¿Quién es una pechera que te... ¡Cagas! ¡Mierda! Bueno, al menos hice... Me hice cuatro kills O sea, más que el que ganó, ¿sabes? Entonces... En tu cara Y bueno, chicos, ahora estamos en otro mapa En el primero me fue muy bien Me fue bastante bien Entonces, en este espero Que voy a traer una partida en donde gane Tengo que revisar si estoy grabando En efecto Estoy grabando, compañeros A ver, esto por aquí Parece que los pantalones los dan muy seguido, ¿no? Parece ser que sí Ok Si me dieran una espada A lo mejor y... A lo mejor y puedo luchar un poquito, ¿sabes? ¡Ándale! ¡Ándale! A ver, esto por aquí ¡Ugh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡En serio! Bueno A ver, ¿me puedo ir? No No puedo ¡Joder! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Órale! ¿Querías matarme? Pues no pudiste, compañero ¡Ay! ¡Cállate! No tengo acomodada la hotbar Y... Es una mala... O sea, no es buena idea tener mal acomodada la hotbar ¿Sabes? Una penchera, por favor Afilado dos Afilado dos Ok Yo pensé que era muy inusual que te saliera un afilado dos Pero parece ser que no Entonces... Entonces no fui tan afortunado en la partida anterior Ok, 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 ok Quiero agarrar esto y ya me voy al carajo Ok ¡Vámonos al carajo! ¡Uh! ¡No, no! ¡Joder! Me quedo trabado en todos lados, ¿sabes? Esto aquí Esto va aquí y esto No, esto aquí y esto aquí Ok Hostia, chaval A ver Esto aquí No hay nada chido ¡Vámonos! ¡Hasta luego, crack! A ver, ¿por quién vamos? Eh, 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 eh ¿Por quién vamos? ¡Hola! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Tengo muchas ender pairs, así que no tengo problema Mira, mira, mira que vienen por atrás No, crack Ok Eh, ahora sí vamos a Vamos a luchar Que andamos aquí un poco haciendo el Tonto Y pues eso no es chido, ¿sabes? Eso no es nada chido Y tú Tú deberías de estar muriendo, por favor Por favor No me tires No me tires No me tires No me tires No Joder, joder Chaval Jopé Oye, si dejas de correr, por favor Digo Digo, como observación, ¿sabes? Ok, ya le pegué Y se supone que no va a poder salir volando Joder, sí salió volando Me cago en tu padre A ver ¡Uh! Ok ¿Le podré pegar mientras estamos así? Digo Como duda ¿What the fuck? ¿A dónde se fue? No, no 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 No, 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 no En serio Mira, Kubo Por favor Por favor Tan siquiera Trae una partida En donde estés al menos unos Unos tres minutos en un mismo mapa ¿Sabes? No, no No quiero tres minutos en diez mapas Oh, me tocó un asha Vamos a hacer el rush El rush, el rush ¡Uh! Mira, ándale Así sí, así sí ¡Uh! Aquí, aquí está, mira Ponemos el casco Bueno Nos ponemos el casco Dije Esto aquí Y esto No, ni me voy a acomodar esto Vas a ver que por no acomodármelo Esto aquí Y esto aquí Ope A ver Aquí No, aquí, aquí Ok ¡Ja, ja, ja! ¡Duré la vida! Espérate, espérate, espérate Tiempo, 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 tiempo Una espada Una espada, por favor Digo 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 Sería una buena Una buena compra ¿Sabes? No me tocó una espada ¿En serio? Una espada Joder Joder Con mi suerte ¿Sabes? ¿Qué onda, crack? ¿Que me querías reventar o qué? Mira, 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 mira ¿Cómo me revientas? Órale Por estarme persiguiendo Espérate, espérate, espérate ¿Qué me vienen? ¿Qué me vienen? No, no me vienen No, sí me vienen Tenemos que Esto es lo chido Me puedo ordenar el inventario Mientras hago esto Ok, esto sí A ver ¿Tenía una espada? Sí What the f... Ah, no, 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 no Pensé que se habían refilado los cofres Ok, ahora sí vamos a ir al medio Espérate, espérate No tengo... No tengo nada para lanzar Así como que una caña Aquí está ¡Venga, crack! No, no, una doble Una doble, una doble Una doble ¡Sí! Ok, esto aquí Esto aquí ¡No! Fuck ¡Vente pa' acá, crack! ¡Vente pa' acá! Órale Tomar viento Ah, no No se cayó ¿Qué onda? ¿Me estás pasando bien? ¡No, no, 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 no! Que vienen a por mí Que vienen a por mí ¡Jope! ¡No! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego, cracks! Espérate, espérate, espérate ¿Todavía no? Ahí está ¡Uf! ¡Uf! Estuvo intenso eso, eh Aquí mero Ok Me como una manzana Ok Oh, hay blazes Aquí, ok Ah, oh, oh, oh También hay esto Ok, ok Vengan todos los mobs a mí Todos los mobs No hay zombies No, ¿verdad? Eso sería demasiado Joder, que rompieron todos los Bueno, yo también rompí muchos cofres Pero Una espada, por favor Digo Digo Eso no cuenta Afilado, afilado Hostia, chaval Mira, mira, mira Que me como esto Y nos vamos al carajo Ok, ahora sí Vamos a preparar esto Para pegarle ¡Uf! ¡Ah! ¿What the fuck? ¿Victoria? Pues, GG Y bueno, chicos Para que no se queden con las ganas Decidí jugar otras partidas más Para que Para que pierda más veces Porque eso de andar ganando partidas Eso no se me da bien, ¿sabes? Eso Yo soy más de perder Sí Yo soy más de De ese tipo de personas Que pierde Venga, crack A mí también me pasó eso mismo Quería irse al medio así Porque sí, ¿sabes? Y no sabía que Que no se puede Ok, esto para acá Y Corremos, corremos, corremos Vamos al medio, medio ¿A que sí? ¿A que? Joder Ahí Ok, ok Y esto aquí Y esto acá Ok, ok Corre, corre, cubo Corre Ahí está No me tocó nada de armadura Me cago en ¡Oh! Espada Aspecto Ignacio Mira Hola, crack No te salió, ¿verdad? Eh, protección Mira, mira Oye, me está yendo bastante Me quito el mismo casco Para ponerme el mismo ¿Sabes? Así inteligente soy ¡Oh! Que me iba Que no, crack A ver, vamos a atacarlo ¡Oh! ¡Venga, hasta luego! ¿Qué? No ¿En serio? Oye, oye Ahí me la jugué mucho Porque O sea Si te pegan a ti No puedes salir corriendo Pero si tú pegas Joder Sí, o sea A ver Déjame me explico Si yo le pego a alguien Él no puede lanzar Enderpearl Pero si alguien Me pega a mí Yo no puedo lanzar Enderpearl ¿Sabes cómo? Entonces Así está el rollo aquí A ver, espérate Hay una manera más fácil De agarrar las Enderpearls Y yo aquí batallando un montón A ver Tengo full diamante A ver que tengo protección Nomás en el casco Ok Eh, ok, ok, ok Aquí hay uno ¡Uf! A ver, no, no Es que a veces Les pego mucho Y los lanzo hasta otra isla Han sido refilados Ok No, aquí no me va a tocar Nada de lo que quiero Pero igual Voy a agarrar Enderpearls De aquí Y de aquí Ok Esto aquí Esto aquí Y manzanas de oro Poción de regeneración Por aquí Ok Ahora sí Vámonos al medio Vámonos al medio Me como una manzana Y con esto ¡Ojo! Espinas 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 Esto es la clave Esto es la clave Esto es la La joder Clave Sí, así se dice Muy bien Venga, hasta luego Vale Tu pala ¿Para qué te sirvió? Para nada ¿Verdad? Espérate que me venían por atrás Ok ¿Dónde está? ¿What? A ver ¿Dónde está? Eh ¿Hola? Bueno Vale Ok Esto aquí Y esto aquí Ok 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 ¿Qué hay aquí? Spin Esto lo voy a agarrar Por si lo quiere agarrar el otro Ya lo puedo agarrar Ándale Me refiliaron los cofres en toda la cara A ver el otro El otro El otro Pantalones con espinas Bueno Bueno No, no No me dieron los pantalones que quería Oh Y si exploto Oye, oye ¿Y cómo se? No, no, no Bueno, tengo Tengo la absorción de la manzana Y GG 4 kills Órale Está bastante bien para esta modalidad Que nunca gano Está bastante Bastante Bien Y bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero dejes tu like Dejen tu comentario Es que esta carita está demasiado épica Bueno, ya me la voy a quitar A ver Quítate 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 Ahí está Yo soy Cubo Gracias por verme Y recuerda Ahorita subo otro Otro video Subo dos videos al día Bueno Al menos eso trato de hacer ¿Sabes? Así que Nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego